En plena avenida de ingreso, Francisco Medina Asensio y Politécnico Nacional habían olvidado por completo el mantenimiento y mantener en buen estado este sitio y hasta este mediodía Seapal Vallarta atendió la reparación de una alcantarilla que representaba además peligro para los ciudadanos y automovilistas. Esta esquina está considerada como una de las más feas y descuidadas de la ciudad, a pesar de ubicarse en una zona hotelera cerca del Puerto Mágico y además de un centro comercial muy importante. Al paso de los años, permanece en esas condiciones que dan un aspecto de abandono a este destino turístico. Realmente se ve muy mal. Este lugar es motivo incluso de invasión pasiva, ya que los propietarios de la Plaza de Toros colocaron un poste de madera a media banqueta, donde está una cadena que asegura sus espacios de estacionamiento. Esta parte es lo que debería ser área peatonal, en una zanja donde prevalece el cascajo y el escombro, en lugar de una banqueta. Esto dificulta caminar con seguridad por ser un lugar completamente inseguro para las personas y automovilistas. Esto no es nuevo, pues desde hace varios años prevalece esta situación de abandono. Al paso de los años, sitios como este se han convertido en zonas olvidadas por las autoridades municipales y además, por si fuera poco, en este lugar se forma un gran encharcamiento que también representa un gran problema todo el año. Por cierto, este mediodía, Separ Vallarta atendió finalmente el problema de la alcantarilla metálica del drenaje que se quebró a media calle y quedó el hoyo abierto por varios días. Afortunadamente, ya este problema está solucionado. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.